Bienvenido a tu canal de modas, trajes y atuendos para señora de 70 y más años de edad. Con el transcurrir de los años tienden a volverse más difícil reconocer la tendencia del estilo y definir lo que es adecuado para ti debido a la edad y los cambios del cuerpo. Además, porque aprendemos de que tenemos unos kilitos de más, tenemos que vestirnos de una forma que siempre se vea glamurosa en moda y siempre con estilo. Es por ello, te traigo muchos vestidos acá en los cuales no marcan la silueta, simplemente se ven elegantes y en moda y para tu edad. Porque cuando marcamos la silueta, estamos marcando lo que nosotros no queremos que se vea. A veces rollitos de más o no nos gusta ya a esa edad nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante usar vestidos que sean flojitos y cómodos. Espero que les guste este material de este video, puesto que está hecho para señora de 70 a 60 años de edad. Muy bonito, muy en tendencia y muy a tu estilo. Espero lo disfrutes y lo puedas compartir si tú así lo deseas. Muchas mujeres a tu edad siempre tienen que verse bellas a tu estilo y siempre joviales. Puesto que a veces muchas mujeres piensan de que por la edad que tienen, tienen que verse ya adaptándose a la edad que tienen. Pero no es así, pueden con la ropa, con el peinado, con un poquito de maquillaje, te puedes ver de menos edad. Por eso es importante a veces ver, a veces videos o leer alguna revista para nosotros informarnos en cuanto a cómo está la moda o qué ropa puedo ponerme. Y como para ello, yo siempre les he repetido de que tenemos el famoso ayudante que es el espejo. Con el espejo nos damos a conocer cuál es nuestra silueta y cómo nos quedaría, porque lo estamos viendo con nuestros ojos. Por eso es importante, chicas y chicos y señora bonita, de que nos dijemos bien en qué telas nos vamos a poner, cómo es el vestido. Ver bien ese vestido, que no nos quede muy pegado para que el estilo no se pierda y siempre esté en un estilo bonito y muy a la moda. Las dejo para que disfruten el video y si te gustó, puedes dejar manita arriba y si no te gustó, puedes dejar manita abajo. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!